¿Tienes ahí? Ya, te escucho. Espera un momento. Aquí hay algo. Veo dos cámaras dirigidas hacia el parque. Una apunta a la esquina. Buscaré el número de serie. Espera, sí. Amigo, ¿qué es lo que haces? Chloe, te llamo luego. ¿Qué, estás perdido o qué? Eso parece. Busco a un amigo. Bueno, si no eres policía, te sugiero que te vayas. Es nuestra cancha. No queremos a nadie más aquí. Yo soy policía y no quiero problemas. Mi amigo bajó de un taxi en esa esquina hace 20 minutos. Creo que no escuchaste lo que te dije. Le daré 100 euros al que me diga si he visto a mi amigo. ¿Alguno? ¿No? Yo lo vi. Cierra la boca. ¿Cómo vestía? Chaqueta y camisa negra. ¿A dónde fue? A esa casa cruzando la calle. Lo vi subir los escalones. ¿Seguro? Sí, seguro. Gracias. ¿Qué estás haciendo, Jay? No sabía qué es lo que quería. No sé tú, pero yo tengo 100 dólares. Es tu juego. Vamos. Voy a quitarte ese dinero. Juguemos.